A la pata se llama con el papa autino, ahí lo tienen trabajando, bueno, bueno, nos carrió la Diego Asaina, lo tiró el amigo y lo dejamos. Pero Pau es la piel, arrancó la Diego Asaina, buscándolos con todos, no quieren cambiar, el tiempo que va. Bueno, 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 el aplauso fuerte al palo. Vamos a ver que va a ser la pata, bueno. Bueno, 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 el tiempo, tiempo de pasador. Le explicamos para aquel que no conoce, se fue señores de la sala, ahí está señores, fíjense, trabajándose con los chicos, bueno, 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 bueno. En los brazos de la gente de la espalinada, ahí está, lo sacan limpito. Cuando el cronómetro se fue, se fue señores, ante el carrero, mirá, se puso en control, mirá, el animal del pelaje, ganchado, en el centro de un campo, bueno, 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 bueno. En los brazos de la gente, que apadrina, lo que pasa se va. Vamos José Guerrero, viejo, pegó la vuelta de la misma vida, ahí está, que está, bueno, 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 cortita, no llegó la campana. Señores, con el carlito Milena, arrancó a la neta de año, mirá que bueno, buscándolo, con su abuelo, echándole la loca, bueno, 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 bueno. Tiempo, tiempo de ustedes, amigo, ya, me dicen que apuntan el campo y arrancó, arrancó y gastó el buño, el hombre, en la paz, echándole, ahora los caballos de corto fresco, los carros, bueno, 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 bueno. Haciendo, arrancó el caballo oscuro, ahí viene arrancándolo con cobo, trabajando el tiempo, bueno, bueno. Veo, viejo, me gusta, me gusta, me gusta, el caballo flaco ese, haciéndole, honor a Gauchito Gil, ahí está, bueno, 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 cae después de la campana el muchacho, eh. Pero ustedes, dale, 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 ahí están señores, a ver, arrancó, vuelve, todavía no se me hace a la panza. ¡Bueno, vamos! ¡Bien, pasada de Moliné! Está todo listo, arrancó, reculando. Ahora sí, mi tiempo de la vida, arrancó la nube. ¡Buenos, buenos, 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 buenos! ¡Davía el fiel y Miguel Julián! ¡Bienes, señoras y señores! ¡Bien, señorito, bueno, 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 bueno! ¡Bueno, bueno! Rufino, señoras y señores, el caballo, bueno, el grito, le robé el pichín y se sacó el grito, arrancó la vuelta, el pico viejo, ¡Bueno! ¡Buenos, la kinesiana, arrancó el pico viejo y el pañarse, echándole el pa pa' la onda, el tiempo se va cogiendo, ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Se fue la gata! ¡Vamos, Walter, viejo, no va! ¡Ahí está en el centro del campo de kinesiana, ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Gracias! Gracias por ver el video.